Este es tu nuevo estilo He decidido no olvidarte, sacarte de mi corazón Ya no quiero más pensarte, me hace daño tu amor Ya no quiero más amarte, lástima es mi corazón ¿Qué mala eres? ¿Qué mala fuiste? Diciéndome que me querías, ya escondidas Tú me engañabas, ya morame y flores, cariño ¿Qué mala eres? ¿Por qué me dijiste? Que yo era todo en tu vida, ya escondidas Tú me engañabas, ya morame y flores, cariño ¿Qué mala eres? Si yo era todo en tu vida, ¿por qué no escribas mi corazón? ¿Qué mala eres? El verso de la mar, esta es tu canción He decidido no olvidarte, sacarte de mi corazón Ya no quiero más pensarte, me hace daño tu amor Ya no quiero más amarte, lástima es mi corazón Y la introducción de Lima Qué mala eres, qué mala fuiste Diciéndome que me querías, ya escondidas Tú me engañabas, ya morame y flores, cariño Qué mala eres Qué mala eres, qué mala fuiste Yo era todo en tu vida, ya escondidas Tú me engañabas, ya morame y flores, cariño Qué mala huye Qué mala huye Estudio Care Smith Loura ¡Suscríbete!